¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 1 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 2 y el proceso 2? ¿Qué es el proceso 2 y el proceso 2? De igual forma, pues vemos ahí el precio de cada uno de los compuestos químicos presentes. Se tiene que el costo de energía para operar este proceso es de 10, bueno, perdón, 100, este, 109.42 dólares por cada tonelada y la inversión fija para una planta de 23 mil toneladas es de 25 mil, no, perdón, 25 millones 300 mil dólares. Hay que hacer aquí un ajuste para cada una de las plantas, un ajuste por el tamaño de la planta. Si ustedes observan aquí, se tiene la información para una planta de 23 mil toneladas y se quiere construir una planta de 40 mil toneladas. En el caso anterior, pues igual se tiene el costo para una planta de 23 mil toneladas y se desean 40 mil toneladas. Muy bien, y bueno, hace aquí, este, hace falta anotar o, este, considerar que se desea instalar una planta de 40 mil toneladas, hacer, hay que hacer el análisis económico de los dos procesos, este, descritos previamente, y se supone aquí o se considera que la tasa mínima del retorno, de retorno tiene que ser del 20%. Si se necesitan hacer otras suposiciones, hay que indicarlas explícitamente. Hacemos el análisis de esto. Primero vamos a hacer un análisis económico para el proceso 1, en el cual, como primer paso, pues tenemos que, este, hacer un ajuste, de, este, de inversión por escala de planta. Por ejemplo, aquí tenemos que, este, para hacer el ajuste, pues tenemos inicialmente los datos para una planta de 23 mil toneladas, y nosotros vamos a construir, o sea, desea construir una planta de 40 mil toneladas. Vamos a hacer, este, el ajuste, de tal forma que tenemos que, que, este, el costo de inversión para la, eh, la capacidad requerida es igual a, a la inversión conocida para el tamaño de una planta conocida, multiplica Q2 entre Q1 elevado a la M. Por default, M es un exponente característico que se considera de 0.6 a reserva de que se indicara lo contrario. Entonces, aquí, sustituyendo estos, este, estos valores, se encuentra que, este, la inversión para una planta de 40 mil toneladas, para producir 40 mil toneladas de cloruro de vinilideno, sería de 29 millones 172 mil 155 dólares. Siguiente paso que se tiene que hacer, tenemos que hacer el cálculo del beneficio neto. En esta ocasión, el beneficio neto lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí, este, este, esta ecuación donde tendríamos el beneficio, el beneficio extra, ¿sí? Donde el beneficio extra es igual a el beneficio neto menos la tasa de retorno que multiplica a la inversión requerida. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque en el problema, la información que se nos proporciona, pues, es la tasa, la tasa de retorno. Bueno, tenemos, este, la inversión requerida para el proceso 1, ¿sí? Ya, este, actualizada hacia la capacidad de la planta de 40 mil toneladas. Y entonces, aquí, para, este, poder hacer el cálculo del beneficio neto, vamos a asumir que no se busca un beneficio extra, que el beneficio extra es igual a cero. De tal forma que, entonces, el beneficio neto sería igual a la tasa mínima de retorno que multiplica a la inversión. El problema nos indica que, este, la tasa de retorno es del 20%, o sea, de 0.2, de tal forma que multiplicamos 0.2 por 29 mil 172, perdón, 29 millones 172 mil 155 dólares. Y el beneficio neto que obtenemos para el proceso 1 es de 5 millones 834 mil 431 dólares. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que conocemos el beneficio neto, vamos a calcular el beneficio bruto. El beneficio bruto, recordando, se calcula con esta ecuación, donde tenemos que el beneficio neto es igual al beneficio bruto, menos la inversión ahí afectada por, este, los factores de depreciación, tanto para fines de impuestos como para fines contables, y asimismo afectado por la tasa de, este, de impuestos. Como no se nos indica información adicional, se considera que los factores de depreciación, tanto para fines de impuestos como para fines contables, pues van a ser del 10%, y que la tasa de impuestos es del 50%. Entonces, con esta, con estos, este, valores, vamos a tener aquí que despejar para calcular cuál es el beneficio bruto. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, despejando lo que es el, el, este, el beneficio bruto, se va a obtener que el beneficio bruto se calcularía a partir de esta ecuación que vemos acá, donde tenemos, este, esta parte que es el beneficio neto, que se ha determinado, este, como se consideró previamente, o sea, a partir de, de que no estábamos asumiendo un beneficio extra con la tasa mínima de retorno proporcionado por el problema, aquí tendríamos que considerar, este, el costo de inversión para la planta, ya modificada para 40 mil toneladas, la, la, los factores de depreciación, sí, para fines contables, y, este, y fines de impuestos, que es de, del 10%, sí, la tasa de impuestos, que es del 50%, y entonces, sustituyendo cada uno de estos valores, nosotros encontraríamos que el beneficio neto es igual a 14 millones 586 mil 77 dólares. Normalizando, por decir, de alguna forma, el beneficio bruto, considerando la capacidad de la planta de 40 mil toneladas, pues vamos a tener, ah, y haciendo, y haciendo el cambio de escala, perdón, de este, sí, cambio de unidades de toneladas hacia libras, vamos a encontrar que el beneficio bruto es de 364.65 dólares por cada tonelada de cloruro de vinilideno producido, o bien, es de, de 16.55 centavos de dólar por cada libra de cloruro de vinilideno producido. Ahora, hay que determinar el costo de operación del proceso. Para determinar el costo de operación del proceso, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, este, descrita. Recordando, vamos a tener aquí que A es, este, un factor que, que bueno, va a asumir ahí, pues, múltiples, este, gastos, ¿verdad? Como pueden ser gastos de regalías, ¿sí? Si es que se tiene que estar pagando el uso de una patente. Mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento ahí, este, que se le tiene que dar al equipo, de repente se puede descomponer, tener gastos no contemplados. Entonces, pues, bueno, se incluyen dentro de este factor. Ah, ahí es un factor que, que uno le pone ahí, este, para, este, tener ahí, vamos a decir, un cierto colchón para gastos, este, emergentes que surjan. Esto se multiplica por la inversión fija, que en este caso fue, fue un dato ya, este, proporcionado, ¿sí? Y ajustado para la capacidad de la planta de 40 mil toneladas. Por otra parte, pues, tenemos aquí que en costo de operación vamos a incluir a la materia prima, ¿sí? Multiplicado por el costo unitario. Esto también es un, es un, este, dato que nos lo daba el problema. Teníamos ahí un factor, ¿verdad? Que por cada tonelada de cloruro de vinil y de no producido, cuánto se consumía de reactivo y cuánto se podía generar de un subproducto. Y teníamos el costo de cada uno de los compuestos químicos. Entonces, vamos a incluir aquí únicamente a la materia prima. Tenemos, asimismo, en, en, podría darse el caso aquí de los costos de cada servicio que se tuviera. Servicios auxiliares, como pudiera ser este vapor, pudiera ser enfriamiento, pudiera ser combustible, pudiera ser un costo total de energía, que es el caso que nosotros tenemos. Tenemos únicamente todo eso que podría estar afectando a nuestro proceso, pues ya no lo están dando en un solo, resumido en un solo costo, ¿verdad? Que era el costo de la energía. Habrá que multiplicarlo, pues, por su costo correspondiente. Tenemos, si es que el problema nos lo proporciona y si no, pues lo tendríamos que omitir, el costo de la mano de obra. Y asimismo, si se generan sus productos y se tuviera la oportunidad de utilizar un mercado para venderlos, pues bueno, entonces tendríamos que considerarlo en esta, este, en esta parte de la ecuación. Y esta información también fue proporcionada por los datos originales del problema, donde teníamos como subproductos ácido clorhídrico, por ejemplo, tricloretano, por mencionar algunos de ellos. En este caso, para el proceso 1, pues vamos a hacer, este, el cálculo y vamos a tomar ahora de referencia que se va a producir una libra de cloruro de vinilideno. Ya tenemos, este, previamente el costo, bueno, este, el beneficio bruto, este, normalizado o bien, este, dado por cada libra de cloruro de vinilideno producida. Entonces, aquí tenemos para cada uno de los componentes, pues tenemos los, este, los valores, pues llamémosles, este, correspondientes de, del coeficiente B, ¿sí? Que era, este, las toneladas que se consumen para el caso de los reactivos y las toneladas, por cada, este, tonelada, que en este caso, pues serían libras de cloruro de vinilideno y lo mismo para los, este, los subproductos generados. Por eso tenemos como, este, materia prima en el proceso 1 al cloro, subíndice, con este índice B y al cloro de vinil. Por otro lado, tenemos la generación de subproductos, que era el ácido clorhídrico y el tricloroetano. Por eso tienen un índice P y nos iríamos hacia esta parte de acá. Tenemos el costo de energía y nos decía en el costo de energía que se tenía 61.77 dólares por cada tonelada de cloruro de vinil, de vinilideno. Si eso lo, lo pasamos hacia libras de cloruro de vinilideno, porque es lo que estamos tomando como referencia, se tiene que el costo de energía es de 2.80 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno producido. Por default, ya que no se indica lo contrario, se va a considerar aquí para A, que era lo de ahí otros gastos como regalías, costos de mantenimiento, gastos emergentes no contemplados, un 6% de la inversión. Por lo tanto, A, este índice A, pues sería igual a 0.06. Sustituyendo los valores conocidos en esta parte, podemos estimar el costo de operación del proceso y nos daría que el costo de operación del proceso es igual a 17.02 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno producida. Entonces, vamos a tener que para el proceso uno, el precio de venta al cual nosotros podríamos aspirar a colocarlo en el mercado, este tendría que ser el precio mínimo de venta para que mi proceso este fuera rentable, lo vamos a obtener de la siguiente forma. Sabemos, vimos previamente que el beneficio bruto es igual a la venta menos los costos de operación. Como yo ya determiné el beneficio bruto, ya determiné los costos de operación, pues puedo determinar la venta, ¿sí? y como ya tengo esto normalizado por cada libra de cloruro de vinilideno, entonces, yo veo aquí al momento de despejar a la venta, sería el beneficio bruto más el costo de operación, me daría 33.57 ¿qué? centavos por cada libra. Entonces, yo puedo ahora considerar que con el proceso uno pudiera vender el cloruro de vinilideno que estoy produciendo a 33.57 centavos por cada libra que se está produciendo. Ahora, tendría que hacer un análisis similar para el proceso dos y comparar el precio de venta de cada uno de los procesos obtenidos. Entonces, nuevamente, en el proceso dos, voy a hacer un ajuste de inversión por escala de la planta. Sí, yo tenía el costo de la planta, pero para una planta, para la construcción de una planta de 23.000 toneladas, como yo lo quiero hacer para 40.000 toneladas, entonces, hago el ajuste correspondiente con la ecuación descrita también previamente y encuentro que el costo de inversión para la planta del proceso dos sería de 35.000, bueno, 35.000.263.045 para poder construir una planta de 40.000 toneladas. El beneficio neto lo voy a volver a estimar considerando que no tengo un beneficio extra para que a partir de la tasa mínima de retorno y la inversión fija que yo ya determiné al hacer el ajuste por el tamaño de la planta, pues, de aquí no tengo beneficio extra, entonces el beneficio neto pues sería igual a esta parte que tenemos acá de espejo y entonces el beneficio neto es igual a la tasa mínima de retorno que el problema nos indicaba que era del 20%, o sea, 0.2 por el costo de la inversión de la planta que tenga una capacidad de 40.000 toneladas. Haciendo la operación correspondiente encuentro que el beneficio neto es de 7.052.609 dólares. De nueva cuenta, ya que conozco el beneficio neto, voy a hacer el cálculo del beneficio bruto utilizando la ecuación previamente descrita también, ¿sí? De aquí yo conozco el beneficio neto, conozco la inversión que se requiere, estos factores de depreciación para fines de impuestos y para fines contables, pues nuevamente los voy a considerar del 10%, ya que es valor por default y el problema no nos indicaba lo contrario, y lo mismo para la tasa de impuestos, considero una tasa de impuestos del 50%, ya que el problema no nos indicaba lo contrario. Despejando al beneficio bruto y sustituyendo los valores conocidos, por ejemplo, del beneficio neto que es de 7 millones 52 mil 609 dólares, la inversión requerida en el proceso que es de 35 millones 263 mil 45, los factores de depreciación ya comentados ampliamente que es del 10% para fines de impuestos y para fines contables o bien 0.1 y la tasa de impuestos del 50% o de 0.5 se tiene que el beneficio bruto para el proceso 2 sería de 17 millones 631 mil 522 dólares. Vuelvo a hacer la normalización o bien el ajuste por unidad de materia producida. ¿Qué hago? Pues bueno, pues divido los 17 millones 631 mil 522 por 40 mil toneladas y tendría un precio de este o un beneficio bruto de 440.79 dólares por cada tonelada. Lo expreso en libras entonces paso las toneladas a libra y encontraría que el beneficio bruto sería de 0.2 o 2.001 dólares por cada libra que se produce. Podríamos decir que es 20.01 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno producido. Estimo los costos de operación del proceso. Ya hablamos de qué se considera en cada una de las partes que integran esta ecuación. De nueva cuenta vamos a considerar al índice A del 6% de 0.06 recordando que esto nos involucra gastos anuales como pueden ser las regalías mantenimiento y todas estas cuestiones. Tenemos la tabla de datos que nos dio el problema donde tenemos como materia prima al cloro por eso es que le colocamos el índice B para sustituirlo en esta parte y al etano que también tiene su índice B y lo vamos a colocar en esta parte. Además de producir cloruro de vinilideno en este caso se produce cloruro de etilo y se produce ácido clorhídrico por eso lo sustituimos en esta parte como subproductos que pudieran ser vendidos en el mercado. Tenemos los precios en centavos por libra tanto del cloro del etano del cloruro de etilo y del ácido clorhídrico. Asimismo se nos daba el costo de energía que al pasarlo a libras de cloruro de vinilideno producido esto es igual a 4.97 centavos. Sustituyendo encontramos que el costo de operación del proceso es de 6.10 centavos de dólar por cada libra de cloruro de vinilideno que se produce. Entonces podemos nosotros ahora obtener cuál sería el precio mínimo de venta del cloruro de vinilideno utilizando el proceso 2 a partir de la ecuación esta donde el beneficio este bruto es igual a la venta menos el costo de operación. Como yo ya determiné el beneficio bruto que es de 20.01 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno producido y el costo de operación que es de 6.10 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno producido despejo la venta y me queda que sería igual al beneficio bruto más el costo de operación o sea que me daría un precio mínimo de venta de 26.11 centavos por cada libra de cloruro de vinilideno que se produce. Ahora sí ya pudiera comparar el proceso 1 contra el proceso 2 y vamos a ver lo siguiente aquí tenemos que por ejemplo haciendo el análisis de costo en ambos casos el precio de venta del cloruro de vinilideno es menor que el que se encuentra en el mercado ¿sí? este dato pues lo teníamos ahí en los datos originales del problema la producción del cloruro de vinilideno para el proceso 2 tiene un menor precio de venta que el proceso 1 por consiguiente lo consideramos que es más competitivo y seleccionaríamos al proceso 2 ¿por qué? porque aquí el precio de venta es mayor si es menor perdón por consiguiente si yo lo vendiera al precio normal en el mercado de 35 de 35 centavos por libra pues obtendría una mayor ganancia un mayor beneficio extra ¿sí? aquí sí estaría obteniendo beneficios extra o bien quiero ser competitivo en el mercado obtener este pues un mayor mercado donde vender el producto que estoy este yo haciendo pues lo podría vender por abajo del precio comercial de 35 o sea podría venderlo 30 27 28 y aún así estuviera obteniendo un cierto beneficio extra ¿sí? entonces este seleccionarían al proceso 2 recordando ¿por qué? porque su precio de venta es menor al del proceso 1 y mejor aún es menor al precio del proceso convencional 2 3 2 2 4